¡Suscríbete al canal! Mejor que ayer. Bueno, señores, tengo que decir que ayer, ustedes habéis visto a los ciclistas cuando están en la etapa, que hay algunos que se descuerguen y se le ha dado una pájara, se ha quedado sin oxígeno, se ha quedado sin nada. Pues eso le pasó ayer a todo el mundo. Le pegó una pájara, pero comunitaria, a los cinco a la vez. Espero que a vosotros que estáis en casita, que ya sabéis lo que tenéis que hacer, que no os dé la pájara. Vamos a empezar con vosotros. Vamos, Vámonos. ¿Cómo viene hoy? Con ganas, igual que ayer, pero a ver si hoy cunden más, ¿no? Vamos a ver, ¿ha cenado ya o no? Ya ha cenado, ya ha cenado. Yo creo que tú te vienes sin cenar hoy a la hora que estamos, ¿verdad? ¿Empezamos contigo? Vamos. Pues venga. Primera pregunta. Tiempo. ¿Con qué profesión está relacionado Enrique Ponce? Torero. Con el torero. Bien, correcto. Continúa la frase de esta canción. Ay, tarara sí, ay, tarara no. Ay, tarara madre, te la canto yo. No, ay, tarara niña de mi corazón. Vale. ¿Cuál es el nombre artístico del humorista y cantante Miguel Ángel Rodríguez? ¿Miguel Ángel Rodríguez? Sí. Humorista con muchas barbas, muchos pelos. Miguel Pelao. Miguel Pelao, no. Miguel Pelao es de Cádiz. Vamos a ver. Este es el Sevilla. Ay, Sevilla. Hombre, por Dios. Miguel Rodríguez, Sevilla. Miguel Ángel. Un besito. Bueno, un acierto. Empezamos casi, empezamos. Señores, estamos empezando casi como ayer. Hemos dado una pedaladita más, pero estamos casi igual. Vamos a seguir. Antonia. Buenas noches. Vamos contigo. Vamos. Tranquila. Pues sí. ¿Ha pegado muchas puntadas? Una poca. ¿Una poca? ¿Ya ha estudiado algo? Sí, he estado toda la noche estudiando. Vamos a verlo. Venga, seguimos contigo. Ya verás. Tiempo. ¿De qué grupo es líder el cantante del Sevilla? Ay, de los mojinos cosíos. Correcto. ¿De qué programa de Cámara Oculta fue Gancho, Juan y Medio en los 90? ¿De Cámara Oculta de los 90? Sí. El de... Ay, ay, ay. El programa de televisión. Inocente, inocente. Inocente, inocente. Correcto. ¿En un colegio qué es el AMPA? Lo de los padres, la asociación de padres y madres. Correcto. ¿Qué tipo de animales son los protagonistas de la película En busca del Valle Encantado? ¿Ordillas? ¡No! No, ardillas no. Un pelo más grande. Son dinosaurios. Las ardillas, los dinosaurios son casi iguales. Vale, Antonio. Tres aciertos, 150. María. Buenas noches. Venga, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, ya me puedo plantar, ¿no? Ya, ya, plántate ya. ¿Puedes plantar ya? ¿Estás bien? Sí, bien. ¿Vamos a la lucha? Venga. ¿A sumar puntitos? Con una me conformo. Pues venga, 30 segundos. Tiempo. Deletrea la palabra panceta. P-A-N-C-E-T-A. Correcto. Termina la expresión. ¿Manolo Sarria es más apañado que un jarrillo? De flores. ¡No! Que un jarrillo lata. Es más apañado que un jarrillo lata. Sirve para todo. Venga. ¿Qué significa la expresión ahogarse en un vaso de agua? Que con nada te hace un mundo, te hace una película y... Correcto. Preocuparse por todo. ¿Verdadero o falso? La mezquita de Córdoba está orientada hacia la mica. Se me ha acabado el tiempo. Sí, sí, tío, era falso, pero no ha dado tiempo a que te hiciera la pregunta siquiera. Bueno, un acierto más. Venga. ¿Vale? Miguel. Buenas noches. Buenas noches. ¿Bien todo? Todo perfecto. Te veo muy floristeado, ¿no? Por los Pikachu. Ah, por los Pikachu. Muy bien, muy bien. ¿Qué te dicen las clientas de la tienda de bolso y todo eso? Nada, me dicen que salgo muy guapo en la tele. Entonces con eso tienes bastante. Eso ya me vale. De las preguntas y eso no te dicen nada, ¿no? Me dicen que a ver si mejoro. Pero bueno, poco a poco. Que yo, me han dicho que tú también con los dedos y todo eso masajeando te mueves bien, ¿no? Sí, yo es que era masajista antes. Ah, masajista. Aparte, si veo que en algún momento no me aplauden, no hace falta porque me aplaudo yo. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es? Yo soy un artista, no voy a ir a asistar. Venga, Miguel. Vamos contigo. ¿Estás preparado o no? Preparadísimo. 30 segundos. Vamos allá. Tiempo. ¿Cuántas patas tienen tres patos? Seis. Correcto. ¿Cómo se llama el caracol grande que se come en Andalucía en primavera? Super caracol. No, cabrilla. ¿En qué provincia se encuentra el pueblo de Dólar? En Matalascaña. No, ¿en qué provincia? En Granada. ¿Qué quiere decir que alguien está como una cabra? Que está loco. Que está loco perdido, correcto. ¿Quién tiene los días contados? El que se va a morir. ¡Oh! El calendario. Podía haber sido correcta. Pero vamos a ver. Brutal, brutal. Miguel, te había decidido los puntos y te tienes que aplaudir tú solo. Venga. Dos aciertos, 100 puntos. ¡Ole, yo! ¡Ole! Gracias. Alicia, ¿vamos contigo? Venga. Hoy está la cosita mejor que ayer. Hoy está mejor. Ayer había un pajarón comunitario aquí, que digo yo, aquí ha entrado algo. Estamos encarchados. Sí, 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 sí. No sabéis lo que son las redes sociales. Pero ¿cómo pueden fallar? Esto es que están nerviosos. Esto es que le ha pasado algo. Claro, yo digo, sí, sí, es que estábamos nerviosos. Es que estamos nerviosos, sí. Aquí entró, claro, es que aquí entró un coche que se ha puesto por ahí de culo. Y eso, el tubo escape y el humo y todo eso. Y estábamos aquí todos. Yo he dicho eso, ¿no? Bueno, bueno, está bien, está bien. Y yo que impongo también, entonces yo las criaturas. Era cierto, era cierto. Alicia, voy contigo. Venga. Venga, 30 segundos. Tiempo. ¿Cómo se dice viernes en francés? ¿Viernes en francés? ¿Vamos? Bueno, yo qué sé. Vendredi, vendredi. ¿A qué tipo de animal pertenece la especie Triceratops diplodocus? El dinosaurio. Dinosaurio, correcto. ¿De qué fruta se extrae la sidra? ¿La sidra? ¿De la uva? No, de la manzana. Claro. ¿Cuál es el número mínimo de juego? Bueno. El juego, a ver, es que la pregunta iba por la mitad. ¿Cuál es el número mínimo de juego necesario para lograr un set en tenis? Son seis. Vamos a ver cómo está Artemita. Vamos a hacer los recuentos porque algo mejor que ayer está, ¿eh? Bueno, entre los cinco tienen 450 puntos. Ayer a 210, pues ya hemos más del doble. Un aplauso para ellos y nos vemos, bueno, nos vemos, nos vamos ya a la segunda fase. Bueno, segunda fase. Fase de los supuestos. Ya tenemos recolocados a todos los concursantes, según, como ya sabéis, según el número de respuestas acertadas a la fase anterior. ¿Vamos? No, lo sabía. Pues venga, sabes lo que ocurre ahora, ¿verdad? La fase dos. Muy bien. Cinco preguntas, un minutito de tiempo, los puntos, 50, 40, 30, 20 y 10 y seis opciones que yo te voy a dar. Una es incorrecta, está por ahí camuflada. Muy bien. Te leo los supuestos tuyos y arrancamos, ¿vale? Pues venga. Divertículo, tabernáculo, forúnculo, báculo, monúsculo, másculo. ¿De qué te suena a ti eso? Perfecto. Pues si tú has oído bien, todas las palabras acaban en culo. En culo, sí. Muchos culos. Bueno, mucho culo hay. Sí. Vamos contigo. Primera pregunta. Tiempo. Tienda en la que habitaban los antiguos hebreos. ¿Báculo? No, no. Ya te lo diré luego. Tiempo. Apéndice hueco que aparece entre el esófago y el intestino por malformación. Divertículo. Correcto. Divertículo. 40 puntitos a la saca. Tiempo. Perteneciente o relativo al varón según la RAE. Másculo. Másculo. Correcto. Correcto. Está la cosa muy bien, ¿eh? Sí, claro. Está la cosa normalizada. Lo de ayer fue, vamos, un porrazo que se cayeron de la bicicleta a los cinco a la vez. Tiempo. Inflamación purulenta producida por la infección bacteriana de un folículo piloso. Forúnculo. Forúnculo. Correcto. Correcto, Antonia. Vamos con la urcula. Vamos con la urcula. Se quedan 36 segundos. Queda tiempo. Tiempo. Palo que llevan en la mano los que por vejez tienen problemas para mantenerse de pie. ¿Un báculo? Un báculo, correcta. Correcta. Lo que es un bastón, lo que viene siendo un bastón. Se llama báculo, pero todo el mundo nos dice dame un báculo en la tienda. Dice, no, dame un bastón. No lo había oído nunca. Porque no es lo mismo decir te había dado un bastonazo que decir te había dado un báculazo. No se sabe lo que es. Solo una es la que te ha fallado, ¿vale? Vale, vale. Que es la tienda que habitaban los antiguos hebreos, es el tabernáculo. 550 puntos, Antonia. Muy bien. Ana María, seguimos contigo. Te leo tus supuestos. Venga. Grifo, Gurefa, Grifi, Garufa, Agrafe, Grafo. El guionista es para, ¿verdad? Para darle con un cohete aquí en la oreja, que le explote, ¿verdad? Que le explote. Toda es con... A ver, a ver. Venga, Ana María. Primera pregunta, tiempo. Venga. En Argentina y Uruguay, ¿se le dice a la juerga, a la farra o a la parranda? Gurefa. ¿Cómo? Gurefa. No. Segunda pregunta, tiempo. Pieza de metal que sirve para sujetar el cierre de botellas y frascos. ¿Grifo? No. Para sujetar botellas y... una botella con un grifo. No, no. Bueno. Me ha sonado agua. Me he liado, me he liado. Tiempo. Según la RAE, su fijo que significa que escribe. Grafo. Grafo. Venga. Correcto, correcto. Grafo. Tiempo. Si nos comemos alguna letra, este ha sido el mayor amor en la vida de Antonio Banderas. Grifi. Si nos comemos algunas letras. Grifi. Grifi, correcto. Melanie, Grifi, totalmente enamorada de Andalucía, una cosa, ¿no? De Málaga. ¿Seguimos? Venga. Venga. Tiempo. Llave que regula la salida de agua. Grifo. Grifo, correcto, correcto. Está regulada y ha terminado ahí arriba, arriba. Bueno. Dos preguntitas que no sabía. La primera en Argentina y Uruguay se le dice a la juerga y a la far... La garufa. La garufa. Y la otra que ha fallado es la pieza de metal que sirve para sujetar el cierre de botella. Y frasco se llama agrafe. ¿Vale? Vale. 510. Venga. ¿Qué tal? Bien, bien. Hombre, mejor que ayer. Venga. 510 puntos tú sola y ayer entre todos 200. O sea, una cosa, Miguel, nos están diciendo por las redes sociales que cómo no te disloca tú la muñeca con los aplausos esos. Ya la tengo dislocada. Yo creo que ya no... Las falas están ya dislocadas. Dislocada nos tiene tú a nosotros. ¿Vamos? Venga, vamos. Te leo los supuestos. Venga. Jota, Aurescu, Sardana, Muñeira, Sevillanas, Chotis. ¿En qué te suena esto? Bailes típicos. Pues cada vez que aciertes me tiene que bailar uno, ¿vale? Por lo menos los vamos a divertir. ¿Empezamos? Venga. Venga, 60 segundos. Tiempo. Su nombre deriva del latín y significa salto. Sardana. No. No. Viendo cómo está empezando esto, me gustaría que me bailara alguna. Pues no te sé. La J a lo mejor que es así, ¿no? O algo así, no sé. Ya veremos. Siguiente pregunta. Venga. Tiempo. Sus orígenes provienen de la República Checa. El Choti. Choti, correcto. Correcto, Choti. A ver. En un ladrillo se baila el Choti. Sí, sí. Lo aprenderé. Venga. ¿Vamos con otra? Venga. Tiempo. Danza que se baila en grupo y en círculo con las manos arriba y unidas. ¿La J? No. Creo que era la Sardana. Bueno, lo que te lo diré. Somos del norte. Yo que soy... Lo que te lo diré. Porque se me iba a ir a pinza e iba a coger tu pista. ¿Otra pregunta? Venga. Tiempo. ¿Es el baile tradicional de Galicia? La... La J. La J, el baile tradicional de Galicia. Perfecto. No. A ver si sale la sevillana al menos. Sí, a ver si sale la sevillana, que le pega mucho. Que esa es la que me sé. Vamos a ver. Baile tradicional de Galicia y tú la sevillana. Y queda redondo. No, esa no, esa no. Vamos a ver, Miguel. Vamos con la última. Tiempo. Las hay de muchos tipos. Rocieras, corraleras, bíblicas, boleras o litúrgicas, entre otras. Me tiene súper perdido porque rociera me suena de Andalucía, de sevillana, pero todo lo demás no sé lo que es. Pues mira, rocieras, corraleras, bíblicas, boleras o litúrgicas. Venga, sevillana. Correcto, sevillana. Sevillana, por favor. Las sevillanas corraleras, las sevillanas bíblicas que hablan de la Virgen, que hablan de todo eso. Vamos. Pues le dedico esta a mi madre, que ha sido profesora durante mucho tiempo de flamenco y de sevillana. Le mando un beso. ¿Y tú vives en tu casa con tu madre? No. ¿Cuándo te echó? Me echó hace poco, no me podía ya aguantar. Porque si tú me dices eso, que tu madre es profesora y tú me has dicho a mí los bailes... Era yo muy chiquitito, pero podría haber aprendido más. Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, te voy a decir lo que ha fallado. El nombre deriva del latín, significa sarto, es la jota. Ah, tú ves. La danza que se baila en grupo, en círculo, con las manos arriba y unidas, eso es la sardana. ¿Vale? Y el baile tradicional de Galicia, por Dios, la muñeira. Muñeira. La muñeira. Si nada más que por el nombre ya lo hubiera adivinado, muñeira. Miguel, no te quiero ni ve. 500 puntos, Miguel. Gracias. Yayo, vamos contigo. Te leo los supuestos tuyos. Juanito Varderrama, Jorge Sepúrveda, Concha Piquer, Marifé de Triana, Manolo Escobar, Juanita Reina. Me imagino que te suena. Marifé de Triana seguro, que me ha cogido cariño a mí. Te ha cogido cariño. Pues mira, son muy españoles todos. Vamos con las preguntas tuyas, con la prueba musical que tal correspondía a ti hoy. Primera pregunta. ¿Quién decía tres veces guapa? Tiempo. Cuando me miras morena, de adentro del alma, un grito me escapa. Escucha, escucha. Juanito Varderrama. ¡No! ¡No! Me lo ha matado ya. Seguimos. ¿Quién era el rey de la carretera? Tiempo. Golondrina, golondrina, mi mulilla jerezana. Juanito Varderrama. Ahora sí. Ahora sí. Por la voz nada más, ¿eh? Se delata solo. El rey de la carretera, don Juan Varderrama. Qué grande era. ¿Quién interpreta este tema? Tiempo. Francisco Alegre, corazón mío. Tiende su capa sobre la arena del redondel. ¿Quién? Concha Piqué. No. Me va a matar mi madre, pero... Seguro. Seguro. Luego te lo diré. Seguro. Tu madre está diciendo, Concha Piqué va a tener cerrada la pescadería cinco o seis meses. Vamos con otra. ¿Quién se esconde detrás de esta voz? Tiempo. Y ante dos copas de agua ardiente, sobre el manchado mostrador, él fue colgándome entre dientes. Concha Piqué. Concha Piqué, doña Concha. Doña Concha Piqué. Doña Concha Piqué. Con la canción, esa tatuaje que eso fue, vamos. Última pregunta. Es una de las canciones más populares. Tiempo. María de la O, qué desgracia y maravilla. María de la O, qué desgracia y maravilla. María de la O, María de la O, María de la O, María de la O. Yo esa canción la tengo, pero con la letra cambiada, que ahora no la puedo cantar aquí. Ya te la cantaré yo. ¿Vale? Te voy a decirlo donde te he equivocado. Fallaba la primera, que era tres veces guapa, 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 guapa. Esa es Jorge Sepúrveda. Y después la de Juanita Reina, que es Francisco Alegre, es Juanita Reina. ¿Vale? Vamos. Pues venga. 520 puntos. Ya yo. Alicia, vamos contigo. Vamos conmigo. Te leo los supuestos tuyos. Venga. Cádiz, Granada, Huelva, Córdoba, Sevilla, Jaén. ¿Esto qué te suena? Un poco de Andalucía, ¿no? Un poquito, un poquito. Bueno, esa es correcta, tú ves. Esa ha acertado. La dejamos ahí por si acaso, la recuperamos luego. Soy andaluces por el mundo. Vaya. Pues venga, empezamos contigo. Primera pregunta. Sí, 60 segundos. Tiempo. ¿Se encuentra en el estado de Kentucky, conocido por el pollo frito? ¿Vuelva? No. Podría haber sido, pero no. Segunda pregunta. Tiempo. Es la capital de la provincia argentina del mismo nombre. Córdoba. Córdoba. Córdoba, correcta, correcta. Ahí ha estado. Hemos pillado Barbuelo. Tercera pregunta. Tiempo. Es una ciudad de Guinea Ecuaterial, pero allí no se dice mi arma. Sevilla. 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 Ahí también ha estado, ¿eh? Esa ha dudado, es ha dudado. Cuarta pregunta. Tiempo. No puede presumir de tener una Alhambra, pero sí de ser la capital más antigua de Nicaragua. Yo creo que voy a decir Granada. Pues créetelo, es correcta. Correcta, Granada. Alicia, si fallas esta... Me puedo ir ya. Te puedes ir ya, porque vamos, tú que eres de Granada. Última pregunta. Tiempo. Está en Perú y la fundó el jianense Diego Palomino. Está en Perú y la fundó el jianense Diego Palomino. Sí, y la fundó el jianense Diego Palomino. Está ahí. Alicia, repite conmigo. Jianense. No, no respondo nada. No te voy a decir nada. De Jaén. No, no, mejor. De Jaén. De Jaén. El fundó el jianense es de Jaén. Bueno, te digo la que ha fallado. La del pollo frito, que era de Kentucky, esta es Cádiz. Ah, vale. Y ya está. El resto es correcto. 540 puntos. Sí. Muy bien, ¿verdad? Bueno, amigo. Ahí en casita, ¿cómo lo lleváis? Y aquí no sabemos todavía cómo va el tema, pero vamos a ver el recuento y estamos así. Primero va Antonia con 550 y de momento Miguel, que va el último con 500 puntos. Pero los bailes no son los suyos de Miguel, pero todo puede pasar en esta tercera fase. Bueno, en casita, estar pendiente también. Ahora entramos en la fase tercera, que es la de los temas, ¿vale? Y ya tenemos recolocado aquí a todos nuestros concursantes, según la puntuación que tienen ellos. Pero antes de seguir, vamos a ver, porque como antes, yo creo que ya yo a Miguel, los bailes, y todo eso no se le da muy bien, pero a Ana María lo mismo se le da un poquito mejor. Entonces digo yo, pues vamos a verla, a ver el casting, a ver lo que ha hecho, porque ella hace mayonesa, pero bailando. Una cosa muy rara. Vamos a verla. Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa. Toda te lo como me llamo, ni donde vivo. Ni me interesa, las palmas arriba y arriba ese coro que dice, ¿qué dice? Mira que te saca a bailar, ¿eh? El choque hace. Vale, que bate. María, ¿esta risa era nerviosa o era que tú lo hacías muy bien? Eso es que yo no sabía que bailar. Y dije la mayonesa. Me dijeron, ¿la mayonesa es sevillana? Y como se ve que nunca baila una sevillana, pues... ¿No ha bailado sevillana nunca? Sí, claro, por eso lo digo. Ah, bueno. No podía haber elegido. Bueno, siendo de Sevilla, tú tienes muchos delitos si no bailarás sevillana. Vámonos, Antonia. Os explico cómo va el tema, os explico a vosotros también, pero ahora estoy con los concursantes. Cuatro preguntitas, un minuto. Me tienes que elegir a un compañero tuyo, le lanzamos los bloques de preguntas que tú quieras, y hasta ahí os puedo leer, ¿no? Como decía mi amiga. ¿A quién elegimos de todos? Pues... Ana María. Ana María. Vamos al cuello. Esto es una enemistad total y absoluta. Aquí es donde se da cuenta uno de los verdaderos amigos, ¿verdad? Estos son los temas que tenemos para hoy. En familia, entre fogones, melena rubia, a la rica gamba, grandes poetas. Pues entre fogones, que hacen muy bien la mayonesa. ¿Entre fogones? Ah, mira, mira. O sea, en vez de la enemistad es mala idea también. Si a esta baila la mayonesa así, le voy a alargar entre fogones, ¿verdad? Ana María. Venga. Vamos contigo. Entre fogones me dijiste, ¿verdad? Sí, sí. Primera pregunta. Tiempo. ¿Con qué tipo de alimento se asocia el concepto al dente? Con la pasta. Con la pasta, correcto. Con la pasta. Con la pasta. Tiempo. Sigue la letra. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero. Era algo de un potaje, un puchero, algo así. Sí, sí, sí. Era una ensaladilla rusa. O la mayonesa. No. Vamos a ver. Y prepara con esmero. Una roca, una bichuela. Cántasela, Antonia. Una roca, una bichuela. Era algo de cucharero, era. Un arroz con la bichuela. Bueno, vamos. Tercera. Siguiente. Tiempo. ¿Cómo se dice cocina en francés? Cocina en francés. Chique. No sé. ¿Cómo? Pollo en inglés. Chique es un pollo, vamos. Y en inglés. Aquí es cuisine. 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 Venga, siguiente pregunta. La última para ti. Te quedan 28 segundos. Tiempo. Persona aficionada a cocinar según la RAE. ¿Aficionada? Aficionada. Una persona que es aficionada. No es profesional, es aficionada. ¿Cómo se dice que es? Cocinero. No. Cocinillas. Cocinillas, joder. No, María, te queda con 430 puntos. Alicia, vamos contigo. ¿A quién elige? Vamos conmigo. Pues... Yo voy a elegir. Acordarse de que el último de puntuación se va a la calle esta mañana. Yo me voy a ir con Miguel. Miguel. Pues venga, Miguel. Como ellos. Y el tema, tenemos, tenemos en familia, Melena Rubia, a la rica gamba y grandes poetas. ¿Grandes poetas? Grandes poetas. Miguel, creo que Alicia... Hay amaldad. Ha ido, ha ido, vamos, con el palo... Yo ya le doy los 100 puntos, porque yo de poeta no tengo ni idea. Bueno, no sabemos, no sabemos. Vamos a intentarlo. Ya veremos, ya veremos. Esto no se dice así tan pronto, porque luego parece, dice, hostia, tío, yo... También es verdad. Yo creía que no sabía y al final me sello un montón. Primera pregunta, tiempo. ¿En qué provincia nació Juan Ramón Jiménez? Málaga. No, en Moguer, Huelva. Ah. Platero y yo. Cuando entra allí en Moguer hay un burrito de Platero y yo allí en la... Bueno, bien. ¿La has leído tú? No. No. O sí, ya no me acuerdo, hace ya mucho, ¿eh? Pues déjalo en que sí y ya está. Sí, muy buen libro de Málaga. Por eso. Segunda pregunta. Tiempo. Este poeta cordobés de gran nariz fue uno de los más importantes del siglo de oro. Carderón de la Barca. No. Carderón de la Barca tenía también un nariz grande, pero este no era. Este era Luis de Góngora. Góngora, cordobés. Tercera pregunta. Tiempo. ¿Qué importante escritor escribió poetas en Nueva York? Miguel. ¿Quién es Miguel? Un Miguel muy importante además, muy buen escritor. ¿Sí? ¿Cuál era él? Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¿No? Miguel Ángel era el que juega al gol. Ah, no sé quién. Este era importante, tan importante como que era Federico García Lorca. Ah, bueno. No era Miguel. ¿Otra más, Miguel? Siguiente pregunta, por favor. Venga. Tiempo. ¿A qué generación de poetas perteneció el sevillano Luis Cernuda? ¿La generación de qué? La generación de los poetas muertos. No. Muerto me he quedado yo ahora mismo. Me he quedado aquí. No muerto, frito. La generación del 27. Ah, y tú ves, casi. Sí. ¿Tú dónde estabas cuando estabas en literatura y todo eso? Te ibas de pierda al recreo, ¿no? Sí, no me acuerdo ya. Yo es que ya hace muchos años ya. Bueno, 100 puntitos que te has comido tú, ¿eh? Se lo has quitado a él. Vámonos contigo, Yayu. Vámonos. Venga. ¿A quién eliges? Me va a odiar, pero es la única con la que no he jugado todavía. No, hombre. No me jodas. Miguel jugó a la primera. A mí me estás diciendo. Ana María. Pero tú no vas por los altos para... Ana María, Ana María, Ana María. ¿Por qué no haces daño? Ana María, Ana María, me ha dejado. Sí, Yayu siempre va por los altos para no hacer daño. Hombre, claro, claro. Esto es la estrategia pura y dura. He nominado una vez cada uno en cada programa y, de hecho, en el último, pues repetiré con Miguel, que es con el que empecé, pero lo he hecho así. Ah, o sea, que ya lleva tú. Tú ya vas por Miguel también. Ahí estamos, ya estoy preparado ya. ¿Y qué tema? Te recuerdo. En familia, melena rubia y a la rica gamba. En familia, venga, que tiene un niño y seguro que se le da bien. Pues entonces venga, en familia. ¿Empezamos, Ana María? Dale. Pues venga, vamos ahí. Primera pregunta. Tiempo. Cónyuge masculino de la hija o del hijo de una persona. ¿Cuál es el cónyuge masculino de la hija o del hijo de una persona? El yerno. El yerno, correcto, el yerno. Estaba siendo bebé. Es que ya me has perdurado. No, yo, es la pregunta fácil. Venga, siguiente pregunta. Tiempo. Continúa con el refrán. Con la familia comer y beber, pero no comprar ni... Con la familia comer y beber, pero no comprar ni... ¿Viajar? Ni vender. Ni vender. Ay, claro, sí. Si no comer ni beber, comprar y vender. Bueno, seguimos. ¿Cómo se llama el árbol que representa gráficamente y de forma organizada los antepasados y descendientes? El árbol genealógico. Correcto, correcto. El árbol genealógico. Ay, que no me voy. Si me llega a decir un manzano o algo de eso. El árbol de la vida te hubiera dicho. Yo me lo esperaba ya, viendo el panorama, digo, va a decir un manzano o una jiguera, cualquiera. Un olivo te ve. Vamos con la otra, con la última. Venga. Venga, tiempo. ¿Cuántos hijos tenían en total los protagonistas de la tribu de los Brady? Siete. No. Seis. 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 Tres y tres. Tres y tres, exactamente. Tres y tres. Bueno, Ana María. Yo. Me quedo contigo y eliges tú. Ahora tienen tu poder tirarle el palo a otro. Yo antes le he dicho que hoy no la iba a retar. Pero visto lo visto... Pero, como no le voy a hacer daño, sino que yo solo voy a subir. Reto a Alicia. ¿A quién? Gracias. A Alicia. Además se lo he dicho, digo, yo ya no te reto más. ¿Qué tema? ¿Cuáles quedaban? Nos quedan, Melena Rubia o a la rica gamba. A la rica la gamba, venga. Pues venga, a la rica gamba. Anda, que te ha tocado una malilla, ¿eh? Alicia, a la rica gamba. ¿Tú de gamba y eso cómo estás? No. ¿No? No. ¿No te gustan las gambas? Ay, pues mira. Ni un poquillo. Por las que tú no quieras, para mí. Todas para ti, todas para ti. Tú, las que tú no quieras, para mí. Fontana. Pues venga, a la rica gamba. Tiempo. ¿Cuál es el nombre de la gamba más conocida de la provincia de Huelva? La chipira. La gamba, el nombre de la gamba. El nombre de la gamba. Sí. ¿Gambón? No. La gamba blanca de Huelva. Esto, yello, lleve tú. Yello tiene que tener allí en la mesa suya gamba blanca de Huelva puerta. Buenísimo. Vamos con otra. Y esa gamba blanca te tiene que gustar, aunque no te guste. Eso es, vamos, lo más grande. Tiempo. ¿Qué otro nombre recibe el plato gambas al ajillo? Puede ser gambas al ajillo, el mismo plato o... Gambas... En aceite. Yo qué sé. No, bueno. Lleva aceite bastante, caliente y picante y ajo y todo eso. Es gambas al pil pil. Mira que yo lo he puesto eso en Albán mil veces. ¿Trabajas tú de camarera? He trabajado de camarera muchos años antes. ¿Y te han pedido gambas al pil pil? Sí, muchas. Y ahora no sabía lo que era, ¿no? Bueno, vale, va bien. Tú ya no vas a trabajar más de camarera. No, ya de camarera no trabajas más. No, no, digo... Eso es seguro, vaya, fijo. Vamos con otra, tiempo. ¿Qué parte del cuerpo ha de mantener una gamba de Huelva para saber que es fresca? ¿Qué parte del cuerpo? ¿Qué parte del cuerpo ha de mantener una gamba de Huelva para saber si es fresca? ¿La cabeza? No. ¿La cuela? Los bigotes. Los bigotes. Como no tenga los bigotes... De gamba cero, va. Ya no es fresca. Si esto le cae a ya yo, hace las cinco, vamos, o las cuatro. Bueno, ¿vamos con la última? Venga, vamos a ver si hay suerte o algo. Tiempo. ¿En qué se deben meter las gambas tras hervirlas para conseguir una cocción correcta? ¿Qué se deben meter las gambas tras hervirlas? Sí. Cuando tú cueces las gambas, dices, ahora las meto aquí para que estén perfectas. ¿En agua? ¿En agua? No. No tengo ni idea. En agua, pero con hielo. En agua muy helada. Le cortas la cocción y se quedan duritas, se quedan perfectas. Y un brillito que tiene la gamba por lo alto que tú le haces a la cola. ¡Ping! Y sale la gamba sola. Vamos, Nile. Es que me la estoy llevando ya por aquí, de reboletear. Bueno, vámonos. Miguel, te tocó. Muy buena. ¿Quién quieres? Que vas el último. Obvio, el último. Ya no sé si tengo posibilidad, pero... Pues tú que sepas que si las contestas todas, le quitas 100 puntos a la persona que sea. Vale. Pues mira, ya he hecho esto. Ana María y hija, estamos ahí los dos abajo. Es que os quiero beber, vamos a beber más. Los 108. 880, esto es supervivencia. Ana María, es supervivencia. En qué año te va a nominar después. Ahí lleva razón, Miguel, esto es supervivencia. Bueno, pues nos queda una nada más. Y es Melena Rubia. No, yo soy morena. Pues, Melena Rubia. Y además, Melena Rubia, tú, pelo corto y negro. Pues fíjate, todo lo contrario. Pues vamos a ver si desarrollas, ¿vale? Pues venga. Que me voy. Primera pregunta. Tiempo. ¿Qué cantautor español lanzó en 2004 la canción La Rubia de la Cuarta Fila? A Leo Vago, ni idea. No. Joaquín Sabinas. La Rubia de la Cuarta Fila. Siguiente pregunta. Tiempo. ¿Qué actriz española publicó el libro Reflexiones de una Rubia en 2016? Una actriz española. Actriz rubia. Publicó un libro Reflexiones de una Rubia. Penélope Grun, que es morena, como yo. Vanessa Romero. Bueno, tranquila. Tiempo. Venga. Técnica de peluquería por la que se consigue aclarar el pelo hasta hacerlo rubio platino. El tinte. ¿Cómo? Echar el tinte, ¿no? No. Agua oxígena. Decolorar. Miguel le ha dado la vuelta al marcador. Veintiséis segundos te quedan para irte tú o echar a Miguel. Venga. ¿Vale? Si contestas bien, se va Miguel. Si fallas, te vas tú. Venga. ¿Vale? Pues venga. Última pregunta. Tiempo. Persona rubia y, por lo general, joven, según la RAE. Persona rubia y, por lo general, joven. Esto es lo que dice la RAE. Seis segundos. Cinco. Cuatro. Tres. ¿Te queda o te vas? Vea. Dos. Cero. Nada. Pues a una persona rubia y, por lo general, joven, según la RAE, se dice rubiales. María, vamos a ver. Vamos a ver. A ver cómo está el ranking. Antonia, primera posición con 630. Y en el último es Ana María con 410 puntos. Ana María, lo siento mucho, pero mañana está aquí con nosotros, que es viernes y puede estar a ese bokeh sin eso. Adiós. Adiós, Ana María. Adiós. Bueno, estamos ya aquí en la cuarta fase, semifinal. Ya tenemos a nuestro concursante reorganizado, según la puntuación. Y entonces tenemos aquí a Antonia con Yayo y Alicia con Miguel. Os voy a recordar lo que tenéis que hacer, ¿vale? Ahora ya no hay puntitos. Ahora ya son preguntas acertadas. La primera pareja que acierte cinco, pasa a la final. La otra se va a casita hasta mañana. 15 segundos para responder cada pregunta. Tenéis los pulsadores. Blanco, negro, verdadera o farsa, según vosotros lo queráis oportuno. Empezamos con vosotros. Pues venga. Albatros, flamenco. Tiempo. ¿Qué ave es común encontrar en la laguna de Fuente de Piedra en Málaga? Flamenco. 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 Correcta. Flamenco. Flamenco. Alicia, Miguel, vamos con vosotros. Geranio, tulipán. Tiempo. ¿Qué flor es más común encontrar en los patios de las flores de Córdoba? Geranio, ¿no? También gran negro. Creo que la geranio. ¿Seguro? Sí. Correcto. Geranio. Venga. Te vas a ir a Córdoba, los patios, aquello está de flores que se cae abajo todo de geranio. Vaya. Pues venga. Vamos. Menos de cien, más de cien. Tiempo. ¿Cuántas variedades de geranios existen en la realidad? ¿Más o menos de cien? A ver si en ti es blanco. Menos de cien, ¿no? No, más de cien. Más de cien. Geranios. La actualidad. ¿Más de cien? Bueno, hay muchos geranios. Es correcta. Es correcta. Ya yo, tú de pescado, bien, de flores. Vamos a darme un montón. Sí, sí, sí. Con regalar un ramito a tu parienta ya tiene bastante. Como mucho son, ¿eh? Vamos, Alicia. Venga, estoy humilde. Venga. Opciones. Oviedo, Elche. Tiempo. ¿Qué ciudad tiene más habitantes? Uf. Elche, ¿no? Elche. Venga. Elche, para adelante. El blanco, ¿no? La blanca, sí. La Elche, blanca de leche. Elche. Oviedo, Elche. Tú dices Elche. Oviedo es una ciudad, Elche es un pueblo. Pero Elche es muy buena gente. Es muy buena gente. Correcto. Elche tiene 232.000 y Oviedo 220.000. Ahí, ahí. Pero bueno. Poco a poco. ¿Vamos con vosotros? Vamos. Venga. Los planetas, los satélites. Tiempo. ¿De qué grupo granadino es la canción Isla Mabat? Los satélites, el blanco. El blanco. Los satélites. No. Los planetas. Grupo granadino, magnífico. Los planetas. No lo conozco. Vamos con vosotros. Paco Martínez Soria, Fernando Fernández Gómez. Tiempo. ¿Quién fue el protagonista de Vaya par de gemelos? Ahí sí que no tengo ni idea. El negro de Paco Martínez Soria que me suena. O el blanco. Cuatro, tres, dos, uno. El negro. El negro. ¿Quién creéis? Es de la comedia. Es de la comedia, correcto. Correcto. Paco Martínez Soria. Seguimos con vosotros. Cali tú. Hierro, azufre. Tiempo. ¿A qué huelen las aguas termales de los baños de la hirionda en Casares? Azufre. El blanco. Yo también diría el blanco. Azufre. Azufre. Correcto. Correcto. Alicia, Miguel. Lebrija, Carmona. Tiempo. ¿En qué ciudad nació el guionista y director de cine Benito Zambrano? Lebrija. Yo creo que Lebrija. Venga, Lebrija. El negro. Lebrija. Venga, el negro. Negro, Lebrija. Correcto. Correcto. Vamos a descansar un poquito. Vamos a hacer un pequeño recuento. Venga. Pues venga, vamos a ver cómo va el recuento. Y ustedes ahí en casita, a ver cómo lo lleváis. Antonia y Dayo tres. Y Alicia y Miguel cuatro. Ahí, 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 ahí. Bueno, bien, bien. Vamos con vosotros. Venta de pantalones, venta de faldas. Ahí está tú, eh. Tiempo. ¿Cuál de estos pueblos es de Jaén? ¿Tú qué eres costurera? Ninguno. ¿A ti qué te ha dicho, Yayo? ¿Qué te me ha dicho? Dale al negro. Al negro. ¿Y tú la has dado al blanco? Antes me ha dejado bien ella. Ah, pero he dicho pantalones. ¿Te ha acertado ella? Y la ha dado al blanco que la de la falda. Lo correcto es venta de pantalones y ahí, correcta. Ay, bueno, uno por otro. Ahí estamos. Antes falló él. Ahora tú, pero bueno, hay que ponerse de acuerdo. Claro, está bien. ¿Vamos? Venga. Pues venga, vamos con vosotras. Manolito Gafotas, El pirata garrapata. Tiempo. ¿Qué libro infantil escribió Juan Muñoz Martín en 1982? El pirata, ¿no? Porque Manolito es una película. Bueno, pero creo que también es mi libro. El que supiera. Cinco, cuatro, tres. El blanco. Blanco. ¿El pirata garrapata? Seguro, ¿no? Correcto. Toma, toma. Correcto. Bueno, tan correcto como que ya tenemos finalistas para la gran final. Antonia, Yayo, lo siento y mañana nos vemos por ahí con más fuerza. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estamos aquí ya en otra final más. La de hoy jueves y con un bote espectacular. 12.600 euros más 500 euros del juego diario, 13.100 euros. 13.100 euros y tú te los quieres llevar o quieres venir aquí a jugar. Tienes que hacer lo que tienes que hacer, escribirnos. ¿Dónde? A un mail. Atrápame, si puede, arroba rtva.es o al teléfono 955-290-361. Y ya estás aquí con nosotros. Te hacemos un casting divertido. No como los de mi primo, que han sido para tirar cohetes. Y ya estáis aquí con nosotros. Y nosotros, ahora mismo, vámonos a la final. Vámonos. Os recuerdo que es primero de los dos que consiga acertar cinco preguntas consecutivas. Llega arriba y se lleva el bote. Si no acertáis, si falláis, pues el bote hace plan. Y los 500 euros jugamos 300 y 200 al bote de mañana. ¿De acuerdo? Sí. ¿Empezamos contigo, Alicia? Venga. Pues venga, primera pregunta. ¿En qué comunidad autónoma está el cabo de Finisterre? Finisterra. ¿El cabo de Finisterre? En Murcia. ¿Dónde? En Murcia. No. El cabo de Finisterre. Está en Galicia. En Galicia. Me he ido a la otra punta. Concretamente en La Coruña. Mira para atrás. ¿La has visto de volar? Sí, ha volado. Pues ha volado antes de que suba un escalón siquiera. Sí, sí. Vamos a ver, venga, vamos a ver. ¿Qué miembro de la familia real española se casó en la Catedral de Sevilla en 1995? ¿El ex-rey? ¿El ex-rey? O se casó ya más atrás, ¿no? Sí, yo creo que se casaría en octubre, por ahí. No. ¿No es la mujer del Urdangarín? La infanta Elena. ¿Esa es la del Urdangarín? No. Sigue, sigue, porque no ha acertado ninguna. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Miguel? Mira para atrás. Mira. No madurona. Se fue. Adiós. No madurona. Bueno, 300 euros. No habéis subido ni en el primer escalón. No. Y ya se ha volado el bote. Pero bueno, vamos contigo. Venga. Venga. Según la leyenda, ¿dónde creció Tarzán? En la selva. ¿Seguro? Venga, correcto. Sube un escaloncito. Vámonos para arriba. Tarzán de los monos. Miguel, vamos contigo. ¿Qué colecciona la barronesa Thyssen, popularmente conocida como Tita Cervera? ¿Qué colecciona? ¿Cuadros? ¿Seguro? Ella se actuó a un árbol una vez. Salió la noticia. Déjalo, déjalo ahí. Pero esto colecciona a cuadros. Correcta. Correcta. Cuadros. Déjala ahí. Otro, déjala. Voy a decir que sea con un árbol. Vamos. Venga, Alicia, vamos contigo. ¿Qué suelen sujetar los brazos de un candelabro? El candil. ¿El qué? El candil. No te entiendes. El candil, el candil. El candil. Los brazos de... Los brazos de un candelabro sujetan las velas. Ah, que yo he entendido el... Vale. Venga, vale. Tranquila, Alicia. Tranquila, que el segundo escalón no está hueco ni nada. Se puede subir. Me puedo subir. Vale, vale. Vamos, Miguel. Venga. Venga. Pregúntame esas del candelabro que te la responda. Te pregunto lo del candelabro. Venga, te voy a preguntar otra más fácil todavía. A ver. Venga, vámonos. ¿Cuántas vidas se dice que tiene un gato? Como una serie antigua que había en una cadena, siete vidas tiene un gato. Siete. Siete vidas. ¡Correcto! Ahí arriba. Sube ahí el escalón. No te vayas ahí en la vida. Vámonos, Alicia. Venga. Venga, vamos contigo. ¿Cómo se llama la familia vecina de los Simpson? A ver. Venga. Tranquila. Vale. Los Flanders. ¿Los? Flanders. ¡Correcto! Correcto, los Flanders. Sube para arriba. Venga. A ver si cogemos ya carrerillas. Venga, venga. Venga, Miguel. Vamos contigo. ¿Qué prenda se sujeta al cuello de un bebé para evitar que se manche al comer? El babero. ¿Babero? Sí. ¿Seguro? Segurísimo. Una palomita, ¿no? ¿Cómo? Venga, vamos para arriba. Correcto. Vamos a dejarla ahí. Miguel. Alicia, voy contigo. ¿Cuál es la capital del País Vasco? Del País Vasco. Sí. ¿Cuál es la capital? Es que en Gipuzkoa, yo qué sé. ¿Gipuzkoa? No. Es que en el... Esto es blanca. Vamos. No. Es Vitoria. Mira qué le iba a decir. Álava, capital, Vitoria. Pues esa es. Seguimos. Pues yo no. Miguel, vamos contigo. ¿Qué deporte es el swimming? Swimming. Swimming. Sí. Está dicho en inglés, hay que decirlo en español. ¿Cómo es de? Swing. No. Swing. Swimming. ¿Qué deporte es el swimming? Nadar. O sea, natación. Natación, correcto. Toma. Corriesto, Miguel. Swing. Alicia, vamos contigo. ¿Qué sota de la baraja española lleva, además de medias, calcetines? Espadas. Espadas. Que lleva una funda. Correcto, Alicia. Correcto, la sota de espada. Tenía dos pies en la criatura con mucho frío. Dice, yo me voy a poner unos calcetines de lana y voy para arriba. He quitado pensando esto. Miguel, si aciertas, pues los 300 euros los tienes ya en tu poder, casi. Hoy sin suerte. Vamos. Venga. Venga, prenda abierta de tela fina, similar a la camisa, que usan las mujeres y que cubre la parte superior del cuerpo. Blusa. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro, Miguel? Segurísimo. Blusa, Miguel, me va a decir ahora que estás ya ahí a punto. Sí. Pues venga, 300 euros. Miguel, arriba. Enhorabuena, Miguel. Miguel, ya tenemos ganador de hoy jueves, Miguel, que se lleva 300 euros y mañana lo vamos a ver aquí, a ver si son capaces de llegar al bote que tenemos para mañana, ¿vale? Pues venga, hasta mañana, buenas noches, nos vemos. No faltarle mañana, que estamos ahí todas las noches. Adiós, adiós. Gracias.